La policía ha detenido a un conductor que circulaba en estado de ebriedad y vestía además una polera de diprove, se hacía pasar por oficial. Bajo fines investigativos, el personal de servicio, como es el rutinario, en los horarios de patrullaje, a horas 04 y 30 aproximadamente de la mañana, en el barrio El Dorado, a denuncia de una persona de sexo femenino, el señor de nombre Juan Demetrio Mirones Ramos, ha sido detenido y conducido a dependencias del EPI-7 bajo fines investigativos, puesto que él mismo vestía una polera policial que utilizan una polera característica de la dirección de robo de vehículos. Entonces esa es la circunstancia por la cual el ciudadano está siendo conducido a dependencias pertinentes para hacer el seguimiento investigativo y cuál la procedencia y cuál la ocupación de ese señor. Indica que se identificó como efectivo policial, como coronel de la policía y que trabajaba en diprove también. Y a la misma vez ha sido conducido también con su vehículo que podemos ver, que está a espaldas mías, ha sido conducido, entonces más el vehículo estamos conduciendo. Voy a tener un poco de altanería e indicándole a ellos mismos, él mismo, de que él también era funcionario policial. El señor se encuentra en aparente estado de brevedad, está con tupo alcohólico.